Buenas tardes, nosotros somos el periódico comunitario Reminiscencia de Bogotá. En la última edición explicamos por qué y el por qué el nombre de Reminiscencias. Nosotros llegamos aquí en la localidad Rafael Uribe 15 años. En enero cumplimos 15 años distribuyendo el periódico y haciendo que parte de nuestro comercio y nuestra industria salga del anonimato a través de nuestro periódico que lo distribuimos gratuitamente por todos los sitios comerciales y sitios estratégicos donde vale la pena dejar los ejemplares para que la comunidad se entere de que existimos, de que el comercio existe y que son los que nos ayudan a financiar nuestro periódico. También nosotros dentro de nuestras labores periodísticas y comunitarias, el año pasado dimos un curso de periodismo comunitario a una serie de líderes de todos los barrios aquí en nuestra localidad, la mayoría de barrios, y lo complementamos con un manual de periodismo comunitario que escribimos y distribuimos entre nuestros alumnos que son los líderes de la mayoría de los barrios, como ya lo dijimos, y complementamos con el curso de periodismo comunitario. También nosotros nos ganamos el año pasado a finales del año el premio de periodismo social por nuestra labor periodística, por supuesto, y pues yo he reiterado que fue encima del tiempo, el tiempo se sacó el segundo puesto, periodismo social en Bogotá, y pues nos parece una cosa buena y positiva y quiere decir que nos estamos sembrando estérilmente en nuestra localidad. Nuestro periódico está al servicio de toda la comunidad, todo lo que nos quieran enviar, todos sus artículos, el comercio también, el periódico se distribuye, como digo, en todas partes, el número de 20 mil ejemplares cada mes. Entonces, bienvenidos a nuestro periódico.